La vida es hermosa La vida es hermosa Los niños del mundo son niños de Dios No importa la cuna, no importa el color Por ellos, por ellos, nació esta canción Por ellos, por ellos, sembremos amor Cantemos juntos Son las palabras más bellas Las que destruyen el miedo Gritemos juntos con fuerza Siempre te voy a querer ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Te quiero! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Te quiero! ¡Vamos a decir las palabras mágicas! ¡Te quiero! ¡Bien fuerte! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! La vida es hermosa Si siembras amor Si abres tu mano y el corazón Diciendo te quiero La magia empezó Cambiemos al mundo Con esta canción Son las palabras más bellas ¡Quiero! Las que destruyen el miedo ¡Quiero! ¡Te quiero! Porque tú eres la esperanza ¡Te quiero! Que el mundo sea mejor Son las palabras más bellas ¡Te quiero! Las que destruyen el miedo ¡Te quiero! Gritemos juntos con fuerza ¡Te quiero! Y siempre te voy a querer